Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon SoulSilver Nuzloc extremo Y si viste ese capítulo anterior nos quedamos justamente aquí después de haber capturado al Garchon Que ahora se llama Plátano Y he ido a la casa del... O sea, he curado a los Pokémon He ido a la casa del tío que fabrica Pokéballs Y al haberle dado los dos Munguris negros Nos ha dado dos Pokéballs Pesobol Que eso es lo que hace, cuanto más pese el Pokémon Mejor es esta Pokéball a la hora de capturarlos Por ejemplo, un Snorlax lo dejo con la vida en amarillo o en rojo Y se hace mucho más fácil que capturarlo con una Super Bowl, más o menos, o una Pokéball No sé si será... se quedaría casi igual que la Ultra Bowl No lo sé, no estoy seguro Pero bueno Voy a poner a Plátano de Primeras Mover Aquí Vale Vale, ya Y por aquí ya no puedo capturar Porque ya tengo a este... ya capturé este ayer Ataque X Vale, thank you very much Y a ver Por aquí, por aquí, por aquí No... Ah, no, esperad Esperad Ah, no, no, no Capturé Capturé en el agua O en el césped Fue en el agua Pero en césped Vale, no, en césped no puedo capturar porque... O sea, en campo no puedo capturar porque ya... Ya me había salido un Pokémon y no podía... Y no pude capturarlo Lo maté Así que... nada ¡Uh! ¡Súper pasión! Oye, en serio ¿Qué pasa aquí con las... con... A ver, ¿qué pasa aquí con... Me pasa con las pociones, tío? ¿Que me salen siempre? No lo entiendo A ver, vamos por aquí abajo 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 Ahí Coño, qué pesadilla Joder ¡Abra! ¡Abra, perra, quédate, perra! Se te quieto, coño A ver, hablamos con el pavo este Que está... Pegándole al árbol No sé por qué Te quieres dejar de pegar al árbol, tío A ver, tú ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ajeta el árbol! ¡Eres con golpe y cabeza! Es divertido ¡Toma, pruébalo! Vale Vamos a aprenderlo Vale Eh... Se lo vamos a enseñar a plátano Perdón, pero no creo que... Puedo aprender golpe y cabeza ¿Y Manu? No Tampoco ¿Cofé? Tampoco Vale, pues ninguno puede aprender el golpe y cabeza Pues que te den por el fua, tío Que te den por fua A ver Vamos hacia arriba Que estaba la geisa esta aquí ¡Uh! Hola, señorita Pobre de aquella vaga perdida Pobre de aquella que vaga perdida en lo profundo del peligroso bosque ¿Qué os inquieta? ¿Acaso me recordáis de otro lugar? ¿En Ciudad Malva? Me temo que os confundís Ya que estáis aquí ¿Seríais tan alable de indicarme cómo salir de este bosque? Por supuesto que sí, señorita Comprendo Pero ¿Cómo podéis conocer el camino si vos todavía no habéis salido del bosque? Vale, Garchomp ¿Sabe de dónde es? Este pequeño va a mostrarnos dónde está la salida Sabio Pokémon Ciertamente Disculpad que os adelante Pues vale A ver, Ganchomp Está feliz Vale, está cantando Plátano se divierte con las hojas ¡Uh! A ver, ¿esto qué es? ¡Un éter! Vale, me va a venir bien para cuando se me acaben los... La... Los... Los puntos de... Las habilidades A ver Por aquí tiene que haber un objeto Eh... No ¡Coño! Joder, qué pesadez A ver Eh... Ahí Coño, estamos atrapados Vale, pues vamos a hacerle un ciclón Debería morir Debería Ah, no Casi Hostia, que estamos en nivel 10 Perdón, fallo mío Fallo mío A ver Cabeza hierro ¡Y mueres! Vale, perfecto Vale, vale, vale A ver Vamos por aquí Guardamos por si acaso Vale, vale Se había petado había un momento Y digo Coño ¿Qué le pasó al juego? Se ha roto algo Eh... Tengo que guardar así Porque me acabo de acordar Que no... De la otra forma Se me... No se me ve la pantalla arriba Y a ver Salimos del... De este bosque ¿Tú quién eres? Uh, un Battlefree ¿Has visto el santuario en honor del guardián? Protege el bosque desde antaño Creo que debe ser un Pokémon del tipo planta Sí Lo es ¡Free! Vale Vamos para afuera Y llegamos a la ruta Treinta y cuatro Ahí vamos a capturar un Pokémon A ver Primer Pokémon de la ruta Que es... Un... Deja de petarte el juego ¡Wow! Mis Magius Vale A ver Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Obviamente Psicocorte Vale No le hace nada Vale, perfecto Perfecto Mejor así Vale No debería matarle Bien Vale Vale Lo tengo Perfecto Perfecto Vale, a ver Voy a... No Voy a curar a... A Plátano Para que... Para que tenga toda la vida Para que aguante Por si fallan las Pokéballs Vale Bolsa Pokéballs Super Ball Usamos Venga Una ¡Ay! Mierda Bueno, venga Bolsa de nuevo Vamos con las Pokéballs normal Porque tengo diecinueve Una, dos ¡Ay! Venga Vamos Mis Magius Eh... Pokéball Vale, a ver No, no, no No le puedo darle Así que... Voy a usar Pues yo que sé Ataque óseo ¡No! 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 ¡Joder! Podría haberlo capturado ¡Me cago en la puta! A ver Voy a pasar de este tío Vale, también puedo pasar de este hombre ¡Joder, macho! Mis Magius de los huevos, tío Me cago en ti A ver Vamos a sacar a Manu También el veintiséis Madre dios, tío Corte A ver Pulso Dragón Eso sí Lo debería matar Vale, 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 vale Joder Al nivel veintiséis, tío Pero si es que está chitado de cojones Hijo de puta A ver Pasamos de ti No quiero pelear contigo Porque no quiero Extra levelear El viejo abuelo ¡Abuelo! Vale, ahora sí ¡Qué bien que hayas vuelto! El Pokémon que me diste está muy bien Y tú también tienes buen aspecto Vale, nos ha visto ¡Ah, Iván! Hola Hola, soy el novio El amigo de... Voy a presentaros Este es Iván Es entrenador de Pokémon Se le da... ¡Ay, un momento! Que me pica la oreja ¡Uy! ¡Uy! Se le da muy bien criarlos Pero seguro que no tanto como a ti Oye Ven conmigo, Iván Y me... Y me meten en la casa así Por la puta cara Ah, no, esto... Ah, no, esto es... Una guardería ¡Abuela! Te presento a mi amigo, Iván Anda, si... Así que ya te has echado noviete El que no corre, abuela Pero... ¿Qué estás diciendo? ¡Abuela! Es solo un chico de por aquí Vale, vale Ya entiendo Bueno, Iván Si le ha te atraído Debe ser porque te aprecia mucho Vuelve cuando te apedezca Ya vale Abuela Tengo que irme ya ¡Uy! Le gustamos ¡Ah! Se me olvidaba Apúntate en mi número Del Pokégear Ha registrado a... Lira ¿Vas hablándoles de vez en cuando A los Pokémon que van contigo? Sí Sus relaciones son distintas Según las ciudades O rutas de donde estéis Yo observo su comportamiento Y lo voy anotando Llámame un día de estos Y te lo enseño ¡Uh! Oye, abuela No pasamos los números de teléfono Porque los dos somos entrenadores No lo imagines Cosas raras ¡Ay! Bueno, aquí es una... Hostia Iba a decir una granja Pokémon Una guardería Ah, por cierto ¿Quieres nuestro número de teléfono? Así podemos informarte Cuando están los Pokémon Que nos hayas dejado Y van a registrar Al encargado de la guardería En el Pokégear Vale Si, 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 si Si no te dejas algún Pokémon Pues te mando de vez en cuando Para saber cómo está Mi nieto me regaló un Pokégear De estos Es un gran invento Lo sé A ver La Polis Polis Girl Estoy buscando individuos sospechosos Vale A ver Ruta nueva Ruta 34 No Vale A ver Despacito Con cuidado ¡Oh! Picotazo venenoso Vale ¿Lo puedo aprender eso Para algún Pokémon mío? A ver Que a lo mejor Es un poquito mierda Pero Coño Puedo envenenar Joder A ver Si Apto Vale Plátano es apto Si Vale Voy a cambiarlo Por el ataque óseo Ay coño Ataque óseo Vale Papapapam Gracias Thank you Very much Vale Voy a guardar Si Si Guardando Vale Gracias Vamos a entrar A Ciudad Trigal Vale Y lo primero que voy a hacer Va a ser guardar Aquí O sea guardar Comprar Coño Curar Cojones Si 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 Venga Vámonos aquí Vale Voy a comprar Pokéballs Que no sé dónde está la tienda Uh ¿Eso qué es? Casino No quiero entrar al casino ¿Dónde está aquí? La tienda de Pokéballs Uh Team Rocket ¿Dónde está la tienda para comprar Pokéballs? ¿Esto qué es? Tienda de bicis No quiero una bici Quiero Comprar Pokéballs Para Capturar Coño No Fuera aquí Joder tío Me estoy meando Me estoy haciendo pis A ver ¿Será este sitio a lo mejor? ¿Será un centro comercial? Si A ver Hola señorita Este es el centro comercial de Ciotrigal Y no No te dice nada Pues vale Mierda A ver ¿Tú qué me vende? ¿Eso la puedo ayudarte a comprar? Eh Vale Este de aquí dan pociones Vale Ok 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 Vale Aquí dan pociones Así que vamos para arriba ¿Tú qué me das? Eh Velocidad Y toda esta mierda X Vale Thank you Thank you Vale Vale Por aquí no hay nada Pues vamos para arriba Planta 3 ¿Tú qué me das? Proteínas Bueno Bueno Esto No vendría mal Lo que pasa Es que es caro 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 de cojones Y momento que me pica Joder La El brazo Vale Nada Vamos para arriba A ver A la planta 4 ¿Tú qué me das? MT Vale Bien Bien Y cuestan 1000 Vale A ver Eh ¿Cuál me podría venir? Bien Porque encima no dice el nombre Ah Lo pone arriba Mira el movimiento justo Vale Esto es Eh Imitación Eh Sacudida sísmica De intensidad variable Esto es Magnitud Cladapiedras afiladas Esto es Afilar rocas O algo así Triturador Uh Este me podría venir bastante bien Golpea al rival Lo que se siga con Su cola Bueno La meta 83 Me podría venir bastante bien Pero yo no quiero metes Que quiero pokeballs Quiero pokebolas Quiero pokebolas A ver Eh Venga Vamos a probar Ya que estamos A ver Número 3 Estatuto de famosos Premio Vaya safra What the fuck Qué mierda Esta tío A ver Otra vez Sí Acopio Ball Uh Bien Bueno Tengo una pokeball nueva Esa ¿Cuál es esa pokeball? Eh Es algo distinto A la función Especialmente bien Con los pokemon Iguales A los que ya hayas Capturado A ver No voy a capturar pokemon Es que Qué puta basura Es esta tío Qué puta basura Es esta A ver La La Esa tía MT91 Uh Voy a A ver A ver Número 1 Bien MT91 Gracias ¿Cuál es la MT91? Que no recuerdo ahora Reciclaje Los objetos equipados Que sean de uso Qué puta mierda Es esa tío No Quiero coger el ascensor Quiero coger el ascensor A ver Tú Quiero ir A la A el sótano Vale Vamos al sótano A ver qué Qué es lo que hay Uh Uh Aquí arriba Hay Déjame salir A ver Aquí hay pokeballs Machoco Vale No puedo usar esto A ver Mueve eso Vale Uh Gracias Vale Vamos a coger esto Ultra ball Vamos Bien Esto Vale Aquí necesitaré una llave Supongo Ah no Que ahí hay unas agileras Vale Vale A ver Mueve eso A ver Dile que lo mueva Ahí Mueve eso Gracias Vale A ver Una ether Guay Gracias Thank you very much A ver Ahí Anti quemar Bueno 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 No están mal Los objetos Pero Pero Eh Bueno A ver Vamos a la Planta Baja Para seguir Ya de aquí Thank you Thank you A todos Thank you Thank you Thank you Vale Vámonos Vamos a irnos A donde estaba El equipo Hostia El equipo El Team Rocket Perdón Pero primero Quiero ver donde está Quiero comprar pokeballs Quiero comprar pokeballs Quiero ¿Eso qué es? Floristería A ver Blanca es la de el gimnasio Vale Vale Hace un rato Si Si Vale Está donde la radio Que es donde Tenemos que ir ahora mismo Que es Está en la torre radio ¿Qué quieres? ¿Eh? ¡Fuera! Quiero mierda Me voy a ir Cilipollos Vale Vámonos Por aquí Para aquí está Blanca Hola Blanca Hola Soy Blanca Soy del concurso Para obtener una tarjeta de radio Yo he venido Porque quiero una Pero Es que las preguntas Son súper difíciles Vale A ver A ver Vámonos para arriba Aquí Estamos de promoción Si respondes correctamente A cinco preguntas Te os saqueamos Con una tarjeta de radio Introducerán ¿Tú por qué llegarías Para escuchar la radio Siempre que quieras? ¿Te gustaría participar? Por supuesto Que sí La necesitamos Sí o sí ¿Se puede consultar el mapa? Sí Vale ¿Es cierto que Los Pokémon Nidorina Son todos Hembras? Sí Nidorina Obviamente sí ¿Es cierto que César utiliza Bangor Bangor? No ¿Es Ponguri? ¿Es cierto que No se puede usar Una Mete con Magikar? No Ay Ah era así Me cago en la puta Bueno Cuatro de cinco Venga Sí Eh Sí Eh Sí No Vale Sí Vale Es Rosy que Es Rosy la compañera En Sí No Me cago en la puta A ver Yo qué sé Si yo no escucho La radio esa A ver Sí No Sí No Vale Ahora sí Ese es tu premio Ese es tu premio La tarjeta radio Ahora se puede escuchar La radio en el Pokéllar de Iván Uh uh Wow Eres la caña Yo estaba con felicidad De que la tercera Era Bongore Eh Qué mal En fin Tendré que volver al gimnasio Pues nos vamos ahora Eh Tía Uh Jicle Jicle Paz Jicle Paz Vale vamos para abajo Porque aquí no vamos a hacer nada Eh Abajo Abajo Vale a ver Eh Tenemos que ir al gimnasio Ya Sí 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 Vale pues vamos al gimnasio Estamos yendo bastante rápido Con tema de medallas A ver Quiero intentar saltarme A todas las Tías estas que pueda A ver vamos por aquí Eh No Es por abajo Vale Pa 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 Vale por aquí no creo que sea Coño Vale por aquí no es Tiene que ser Por Joder Ahí Por aquí arriba Coño Ahí Ahora sí Vale tenemos Sí o sí tenemos que pelear con estas Dos De aquí Oye no te confío demasiado Por el hecho de que parezca frágil Eh Tranquila Que yo No me confío Solrock A nivel 17 Bueno 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 No le voy a hacer una puta mierda Vamos a ver Manu A ver Pulso dragón Y reviéntale Gracias Ahora Ahora Voy a curar a Manu Bueno Habréis visto un corte Se me Se me apagó el ordenador Por la puta cara No sé No sé qué coño pasó Vale nos quedamos aquí A ver Eh Lo que Lo que había hecho antes fue Cambiar a No Cambiar a Este A A plátano Por Manu Por Manu Plátano Es que Me da un montón de miedo A ver Manu Vale ahí Me da Me da mucha cosa La verdad Os juro Os juro que se me apagó el ordenador No sé qué coño Por qué Fue por la cara O sea Creo que saltó La luz también Del De la play Porque Creo que la tenía encendida Hace un momento Y se me apagó también Así que Habrá saltado la luz A ver Venga Uh Zangrow Vale Que nivel 26 Tío A ver Vamos con Drago Aliento Casi Vale Espora Dragón Espora ¿Qué hace Espora Dragón tío? Me baja la velocidad What the fuck Corte Vale Seguimos yendo más rápido que él Bueno guay Cluck 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 Vale Salamans Joder tío Que tiene Super Pokémon tío A ver Paloma 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 Vamos con Pulso Dragón Que más rápido que nosotros Ay es verdad que nos Que usó El Espora Dragón De mierda ese Con nosotros Guau Lo reventa Joder Venga a ver Nivel 27 Spiriton Vale Vamos a sacar a A plátano Y ahora le cambiamos Vale Vale a ver Vamos con Enfado Castigo Enfado Le matamos Le matamos Bien Vale 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 Me da un montón de miedo Usar a la plátano Porque Están Ten un poquito más de nivel Que él Y joder Pero bueno Lo hemos solventado Con bastante Lo hemos soltado Con bastante Facilidad Joder que no me salía la palabra Vamos a curar De nuevo No de nuevo no Eh otra vez A plátano No Que debo usar Curar a plátano Coño Venga no pasa nada Tengo super pocionada Así que Ya ves Rosa Rosa Blanca perdón Y tú No sabes en la torre radio Así que entrenas Pokémon A mi también me encantan Son tan monos Que Que quieres enfrentarte a mi Como quieras Pero te aviso Que estoy muy fuerte Yo también estoy muy fuerte Pero vamos contra La entrenadora Líder del gimnasio Blanca Octi Octi Octileri 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 Perdón Vamos con corte Vale Aquí Vamos a Uh Uh A ver plátano Agua lodosa What the fuck Cofe La madre que te parió Velocidad extrema Joder El puto pulpo De los huevos Tío Vamos con púas Para tener las púas Allá puestas Y que dañen A los enemigos Cuando vaya cambiando De Pokémon Agua lodosa No me debería hacer nada No me debería hacer nada Me cago en el pulpo Tío A ver Cofe A cofe Si o si Vale Velocidad extrema Vamos Con Doble filo Y Deería Morir Este puto pulpo De los huevos De los huevos Me la suda que me haya hecho daño De los huevos Vale Nivel 13 para plátano Hueso meran Vale Lanza un hueso A modo de bumeran Que golpea dos peces Y esca Coño Y el escavar este A ver Nada Yo lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Tal y como está Eh A ver Mantener No aprender Ahí estamos Carvania Eh Vamos a seguir Porque tengo los otros Pokémon jodidos De cojones Vale Vamos con Doble filo Por favor No me mueras Mátalo 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 Bien Venga La puta madre Que la parió Venga Mimético Ese Mimético Mimético Copia el último Momento No 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 aprender Ahí estamos Vale La puta madre Que la parió Con el pulpo De los huevos Tío Joder 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 Es cruel No me toque los huevos Blanca de De mierda A ver Ahí Coño Oh no Has hecho llorar a Blanca No te preocupes Pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde Bueno Es un poquito Llorica A ver Ah Tenemos que hablar con ella Vale vale Venga Que quieres Una medalla Ah si se me olvidaba Toma la de media Planis Y Es lo que querías No Si Thank you Vale Con la medalla Planis Los Pokémon Podrán usar fuerza Fuera del combate Y toma eso también Vale La ambiente 45 Que es Atracción Que tu y yo Sabemos que no es atracción Verdad 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 Vale a ver Aquí 45 45 Embargo Embargo que es Impide al rival Usar el objeto Que llevas Un entrenador Tampoco puede usar El objeto sobre él Uh Está bastante bien Pero Vale a ver Tenemos que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Joder Coño Que me Me molesta un montón Cuando pasa eso tío Venga Por aquí Nos vamos Nos vamos Por aquí abajo Vale Vale Venga Gracias Hasta luego Que susto Me he llevado En el En el gimnasio tío Ahí Hola madre Madre A ver Que me dices Diga ¿Cómo estás Iván? Hoy he salido a la calle Y te he comprado algo Que te será útil Perdona Pero lo he comprado Con el dinero Que tenías ahorrado Le he pedido Al repartidor Que te lo dé Así que pásate Por cualquier tienda Pokémon Para recogerlo También puedes ir A por él Al centro comercial Seguro que te gusta Vale Pues vamos al centro comercial Antes de ir a Bueno no Voy a curar a un primero Que cojones Que los tengo jodidos No lo siguiente Madre dios Que susto me lleva Con plátano Y con Manu Bueno Con Kofi Kofi es un legendario Y bueno Está jodidamente bien Pero Eh Bueno Podría haberlo superado Pero si me matan a Manu O a plátano Tío Es que Es que ya Me cabreo Pero de una forma Que Que no es Ni medio normal A ver Pokémon Mover Aquí Vale Madre dios Tío El Manu S Está chetado No lo siguiente Tío Es que de verdad A ver Vamos aquí Al Al centro comercial A ver Que es lo que Nos ha comprado Madre Buenas seres Iván No Tu madre También Para que te Toma Vaya Coba Vale Tienes más cosas Para mi Vaya Escaoca Tienes más Vale Pues Vámonos aquí Vale Tenemos que ir Hacia Algún lado Que no sé Si es por aquí Que es este sitio Tío Terminal global Eso que es Tengo que entrar aquí Es que no No sé lo que me dijo Esa mujer Ah vale No esto será Para jugar online O algo Seguramente Vale Pues nada Vámonos aquí Estoy por entrar Otra vez al gimnasio Y hablar con Blanca Y preguntarle Que coño Es lo que hay que hacer A ver Vamos para arriba A ver Esta tía Nos dice algo Aunque sea Una buena Sé unas cuantas cosas Sobre tecnología moderna ¿Quieres que te enseñe A usar la radio? No Vale Disculpa Sé que Positemos lo que sea Ruta 35 Vale A ver No quiero pelear contigo Y con Joder Con este tío Si que voy a pelear Ah no Casi Y con esta Vale La gemela Si o si voy a pelear Con ellas Así que A ver Ah mira Con el viejo no Hostia Hola Que sorpresa Soy el tío Otto Retratista Tu cara Es muy fotográfica ¿Quieres que es Una foto de recuerdos? Si por favor Si Venga Estupendo Prepárate a ver una foto Mira hacia el pajarito Madre mía Vaya equipo Que tengo Eso es genial Ha quedado una foto estupenda Puedes verla en el PC Cuando quieras Vale Gracias Vale Con esta Si peleamos Hacemos un combatito Y listo A ver Eh Horse Horse Vale Pues vamos con Ciclón Vale Ciclón Ahora si Uh Ciclón Y matamos a ese horse Pequeño horse Uh Venga Vamos por acá A ver Vamos a pelear Contra las gemelas Estas Ah no Que es Es combate individual Ah Bueno Giratina Giratina Dragolin No Un momento Un momento Un momento Aquí tengo que sacar Cofes Si Si O si Vale A ver Vamos con Púas Hoja aguda Hoja aguda Vale Vale No se hace nada Vamos con Golpe roca No nos afecta Giratina Venga Pasa el salto No 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 Ay Dios La madre que lo parió Me cago en No le afecta Me cago en la puta Pero que le afecta a este tío Manu 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 por favor Manué A ver Pulso dragón Vale Le afecta Le afecta Dios Joder Cuanto llevo grabando Tío No se cuanto llevo grabando 30 minutos Venga Poliwell Eh Cambiar A plátano Venga Y le voy a curar A ver Bolsa Curación Eso que es Curarse quemaduras Atrás Atrás Puede ser la super poción En plátano Para poder usarlo Porque si no Madre Dios Tío Hiromomba Tócate el pene tío Enfado Toma por culo Me matas Bien Nivel 14 Vale Vale voy a Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Voy a dejarlo aquí Espero que es esto que se quiere decir tío Dale me gusta Comenta lo que te hagan Suscribiros a mis redes sociales Que las dejo abajo en la descripción Vaya Que vaya sufriendo Y abrigan a youtube Para no perderos Ninguno de los vídeos Un abrazo Y hasta la próxima Chao